¿Cuándo es? Una vez. Fantastic Show presenta ¿Belinda es excluida de su familia? Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. Si no conocías, Belinda tiene un primo que es un famoso diseñador, llamado Simón Porte Jaquemuns. De esta manera, su familia entera se reuniría con él. Sin embargo, la cantante no estaría. Lo quería preguntar a más de una persona, ¿por qué no está? ¿Acaso está siendo excluida? Pues bien, todo comenzaría con Belinda Schuhl, la mamá de la cantante de 30 años. Compartió que fue su hijo menor, Ignacio Peregrin, mejor conocido como Nacho o Nachito, quien se reunió con el diseñador Jaquemuns. La madre y representante de Beli, compartió que la creatividad es de familia. Aunque no contaría que sería su mismo post, que haría que su hija se enterase de esta reunión y desear estar con ellos. Solo vio una foto de Belinda y su familia junto a su primo Jaquemuns, de 32 años, misma con la que siempre lo felicitan por su cumpleaños. Sin embargo, ahora tal parece que tiene en una nueva. La mamá de Beli, compartió un post en el cual se ve a su hijo Nachito, junto a su familiar, el famoso Jaquemuns. En el post de una selfie que fue tomada por ambos en una reunión, misma que se aprovechó para subrayar que la familia de Belinda es creativa y llena de arte. Mi familia es única y especial donde la sensibilidad y el arte cobran vida. Los amo, escribiría la propia madre. Esto pese a que Ignacio, comúnmente conocido como Nacho, a sus 26 años, haya decidido enfocar su carrera en la política en México. Sin embargo, ¿cómo es que Jaquemuns se relaciona con Belinda? Pues bien, Jaquemuns es familia materna de Beli. Sin embargo, se desconoce qué tan cercanos son entre sí. Aunque ahora ya se reúnen para pasar el rato. Sin embargo, en el post, claramente, la gran faltante y quien brillaría por la ausencia sería Beli. Al lo cual la propia cantante, a través de stories de Instagram, repostearía el post de su mamá. Y apuntó que dicha reunión, le hizo ignorar el estar con ellos. ¡Ay, quisiera estar ahí! Fue lo que escribiría la propia cantante de En la obscuridad. Por lo cual, la idea de por qué Belinda no estaba ahí, se haría resonar a través de redes sociales. Claramente, la idea más conspiranoica, es que la cantante está siendo excluida de su propia familia. Sin embargo, esto mismo realmente es muy poco probable. Lo más seguro que haya pasado es que, la reunión que tendría Nachito con su primo, se tratara aquí en México y no en España, donde la cantante radica. Y seguido de que, como sabemos Belinda a día de hoy, está enfocada en bastantes proyectos, tanto musicales como también de cine y televisión. Entre ellos, la segunda temporada de Bienvenidos a ver, serie que la regresaría a la actuación tras 12 años de espera. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo, en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de este mundo, y saber constantemente qué pasa en el mismo, Te recomiendo que te suscribas a este canal, dejes tu me gusta, y actives la campanita de notificaciones para no perderte nada de nada. Mi nombre es Garto, y has visto Fantastic Show. Nos vemos hasta el próximo show. Hasta luego.